hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo resetear un teléfono oneplus el modelo es el n205g que es el más nuevo aquí en el 2021 aquí en méxico yo estoy grabando el vídeo en el 2022 bueno gente este es el modelo repito n205g este proceso es compatible prácticamente para cualquier otro modelo de la oneplus de esa marca tengan en cuenta que la palabra o término de resetear significa borrar completamente el teléfono y por ende todos archivos todas sus cosas se van a perder se van a borrar sale lo hago de mención por si tienen cosas importantes en su teléfono no hagan el proceso hasta en tanto no hagan el proceso hasta en tanto no hagan un respaldo de su información y en mi caso no tengo cosas importantes también quiero decirles que si tienen vinculado una cuenta de oneplus a su teléfono o también de vincular una cuenta de de google la van a ocupar sale después de este proceso bueno gente para hacer este proceso de reseteo para el mantenimiento al teléfono el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen soltamos el botón aparece este pequeño menú gente con el botón de bajar volumen nos desplazamos a la palabra english y presionamos botón de encendido aquí presionamos nuevamente botón de encendido y aquí nos desplazamos hasta la última opción a la que dice erase everting y presionamos botón de encendido aquí presionamos nuevamente botón de encendido para confirmar el reseteo o borrar el teléfono listo comenzará el proceso gente es muy rápido listo ya hemos terminado para salir de aquí hay que presionar botón de encendido listo gente el teléfono se apaga y vuelve a iniciar va a demorar unos 10 minutos en arrancar es normal ya que sistema de android se está descomprimiendo cuando inicie les va a mostrar el asistente de bienvenida y cada quien se va a conectar a su internet y enseguida la van a poner su cuenta de google si de plano olvidan su cuenta de google lo que sigue ahora es quitar la cuenta de google y es otro proceso muy distinto muy diferente a este bueno gente si les fue de utilidad del vídeo tutorial de cómo resetear este teléfono oneplus n200 5g no olvides suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo